Es aquel que sabe adorarle y que sabe decirle gracias Señor en todo tiempo. Levanta tus manos arriba y le papá abraza por esta noche. Gracias por permitirme adorar a tu Señor. Gracias caballero Espíritu Santo. Levanta tus manos y dile gracias. Gracias Espíritu Santo. No es con mi fuerza, es con tu fuerza. Es con tu fuerza precioso Espíritu Santo. No hay batalla que hayamos logrado solos. Si no fuera con tu ayuda caballero Espíritu Santo. Amigo, compañero de batallas, gracias. Gracias por estar todo tiempo. Con tu fuerza, con tu fuerza, con cada uno de mis hijos. Espíritu Santo. Amigo, compañero de batallas, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, dile, te adoro y no me canso de bendecirte, dile, no me canso de adorarte, Señor, gracias por tu presencia, por tu amor, habla con el Espíritu Santo esta noche, habla con el Espíritu Santo esta noche. Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te sigo amando Te sigo adorando Mi Señor, eres mío Mi Señor, eres mío Te sigo adorando ¿Tú eres mirtuosa? ¿Tú eres mirtuosa? ¿Tú eres mirtuosa? Solo te sigo adorando ¿ Café? ¡Gracias! 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 Gracias, Dios mío, 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 Dios Tú eres mi ayuda, tú eres mi ayuda, tú eres mi ayuda, tú eres mi ayuda, tú eres mi ayuda. Cuando se aquí van a buscar a Dios en todo tiempo, cuando se aquí van a amar a Dios en todo tiempo. Eso sí, que mi corazón te sigue amando, mi corazón te sigue adorando. Mi corazón te sigue amando, mi corazón te sigue adorando. Porque, Señor, tú eres mi ayuda, porque, Señor, tú eres mi ayuda, porque, Señor, tú eres mi ayuda. Porque, Señor, tú eres mi ayuda, tú eres mi ayuda, tú eres mi fuerza. Él es el Dios que jamás te va a abandonar. Él es el Dios que siempre estará contigo. Él es el Dios que siempre te va a fortalecer. Él es el Dios que te dicen las pruebas y las luchas, jamás te voy a abandonar. Con tus manitos levantando, dile gracias, Señor, porque nunca me dejaste. Dile, Señor, gracias, porque nunca me abandonaste. Siempre me consolaste. Adórale a Dios en este momento especial. Dile, Señor, gracias. Levanta tus manos y adórale. El Espíritu Santo está aquí. Levanta tus manos y adórale. Habrá una agradecida esta noche. 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 Pero siempre me dicen, yo soy otra vez, pero siempre me dicen, yo soy otra vez. Todos aquellos que creen que Dios es su fuerza, levantan sus manos hacia el cielo y cántanle conmigo fuerte. Nunca se le cae, el nunca nos ha dejado, el nunca nos ha dejado. Nunca se le cae, el nunca nos ha dejado, el nunca nos ha dejado, el nunca nos ha dejado. Nunca se le cae, el nunca nos ha dejado, siempre me dicen, yo soy otra vez. Nunca se le cae, el nunca nos ha dejado, el nunca nos ha dejado. Nunca se le cae, el nunca nos ha dejado, el nunca nos ha dejado. Nunca se le cae, el nunca nos ha dejado, el nunca nos ha dejado. Nunca se le cae, el nunca nos ha dejado. A ver si, en las luchas, en mi alma, en mi vida nos fallece. Pero siempre, pero siempre, tú me dices, tú me dices, yo soy tu. Pero siempre, yo siempre, tú me dices, yo soy tu. Pero siempre, yo siempre, tú me dices, yo soy tu. Conmigo estará, en mi alma, en mi alma, en mi alma, en mi alma. Conmigo estará, en mi alma, en mi alma. Conmigo estará, en mi alma, en mi alma, en mi alma. Conmigo estará, en mi alma, en mi alma, en mi alma. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dile por cada proceso. Gracias por cada prueba. Dile gracias. Gracias, Jesús. Yo no sé lo que te has agradecido. Pero si uno quiere decirle gracias. Recuerda que los procesos no son para muerdes, sino es para que él sea glorificado y exaltado. Gracias, Jesús. Muchas veces no entendemos los procesos de parte de Dios. Pero son necesarios para nuestra vida. Pero en medio de esos procesos, Dios nunca nos deja. El amigo que venía del Espíritu Santo, pelea justo con nosotros. Y sentimos desfallecer en todas de nuestras manos. Y sigue creyendo en nosotros. Gracias, gracias, gracias. No quemas, no quemas, no quemas. Porque Jesús, estoy contigo. Y el Padre te dice que yo no quemas. No quemas, porque Jesús, estoy contigo. Una vez más, escucha la voz de Dios para tu vida. No quemas, Él te dice. No quemas, porque Jesús, estoy contigo. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Y recibe la palabra del cielo para tu vida que te dice. No quemas, Señor. No quemas, Señor. No quemas, Señor. Y así. No te dedicaré Oh, te viene escultido En la palma de sus manos Oh Oh, te viene escultido En la palma de sus manos Tú eres esa piedra Esa piedra es la presión Que la mejora Oh, te dedicaré Oh, te dedicaré Oh, te dedicaré Oh, te vas a irse yo No te dedicaré Oh, te vas a irse yo No te dedicaré Oh, te vas a irse yo No te vas a irse yo No te vas a irse tu truco Gracias por ver el video. 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 Si, cuando no agradecer por... y... 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 por... y... 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 y...